Luego de cerca de cinco horas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma tributaria, un proyecto de ley que también recibió el visto bueno por el Senado el pasado 18 de diciembre y que ahora espera sanción presidencial. Según el Observatorio del Trabajo de la Universidad, el Rosario manifiesta que un profesional independiente, que un contratista independiente, sea del sector público-privado, que gane 8.2 millones de pesos mensuales, va a tener que tributar. Los representantes ahora estudian los artículos aprobados. Terminamos en la plenaria de la Cámara de Representantes de aprobar la ley de financiamiento, de emprendimiento, de desarrollo empresarial o más llamada reforma tributaria. Ya la había aprobado el Senado. Allí aprobamos 160 artículos que fundamentalmente podíamos dividir en dos paquetes. La iniciativa contempla por primera vez la devolución del IVA a los más pobres de la población colombiana, alivio en el pago de salud a los pensionados de hasta dos salarios mínimos, tres días sin IVA al año para reactivar el consumo y exoneración del 4 por mil para los retiros de las cesantías de los trabajadores. Con la aprobación de la sobretasa a las entidades del sistema financiero se garantizan recursos para el mantenimiento de las vías terciarias.